Tras la situación de impago en la que cayó el gobierno el pasado 7 de abril, luego de no honrar sus pagos de pensiones, el país se encontraba con la calificación de riesgo más baja de su historia. Pese a ello, la banca salvadoreña asegura que se mantiene sólida y estable. El crecimiento de los depósitos a marzo de 2017 es del 8.3%, alcanzando 11.4 billones de dólares, lo que para los empresarios se traduce en liquidez del sistema financiero. Es decir, de marzo de 2016 a marzo de 2017, han aumentado en un 8.3%. Esta cantidad es una cantidad bastante considerable. Esto evidencia una vez más la confianza del público en la banca salvadoreña. La mala calificación en la que el país se encuentra, dice Avanza, restringe la inversión local y extranjera. Además de estancar el crecimiento económico, el presidente de esta asociación pide a los políticos buscar acuerdos que permitan la estabilidad de las finanzas públicas. Hacemos un llamado urgente para que el gobierno y los partidos políticos se comprometan con el bienestar de los salvadoreños. La mejora en la calificación de riesgo vendría a evitar que la banca corresponsal le cancele o disminuya las líneas a la banca local. Avanza destaca que en este trimestre el otorgamiento de créditos personales, empresariales y de adquisición de viviendas aumentaron. El mayor crecimiento se registra en la micro y pequeña empresa. De ese crecimiento es importante resaltar el crecimiento de la cartera al sector empresarial. Está creciendo arriba del 6% y dentro de eso el crédito al sector de micro, pequeña y mediana empresa, que es un sector estratégico. La generación de empleos también presenta un aumento en este año. Se contabilizan más de 17.000 puestos de trabajo directo. Pero pese a las buenas proyecciones de la banca, dicen es urgente reducir el déficit fiscal, logrando un acuerdo con el Fondo Monetario y que se traduzca en otorgamiento de créditos para el gobierno. Con imágenes de Everábalos, un informe de Kelly Ábrego.